¿Dónde está el poder? Aquí vamos al lado negro. Nos preocupa el curso de las... Nos preocupa el psorque de civilización, el psorque de civilización es nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, el psorque, nunca más. Los muestran, pero bueno, como se hace no estar, porque nosotros somos los israelíes y esto nos da bien siempre. Gracias. 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 Con los mismos problemas. Con el mismo desarrollo. Aquí vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!